...decide hacer el homenaje gigante a la música norteña y ella tuvo una participación especial. Claro que sí, la idea era ayudar a la casa del migrante de Tijuana y cuando la invité a participar me dijo que sí inmediatamente. Y no solo eso, ella hizo un tema especial para el disco. Recuerda que yo no soy cantante, por si acaso. Nada gano con negarlo. Don Francisco, hoy encontramos unas imágenes que nunca habíamos mostrado al público donde aparece usted y Jenny precisamente cantando ese tema. Así que vamos a ver. Todo lo que sea para mi gente estoy para acompañarlos, para ayudarlos. Así que tu música, igual que la música de otros, va a servir con el que tiene ahora este DVD y este CD con las canciones. Claro que sí. Va a servir para ayudar a la casa del migrante. Eso es muy importante para mí porque siempre he dicho que he llegado a ser lo que soy, mi familia ha llegado a ser lo que es, por el apoyo de nuestra gente, de nuestro público. Y si mis padres y novias se han sido inmigrantes en este país, entonces yo no sería quién soy ahora. Entonces con todo gusto vamos a ayudar a la casa de los inmigrantes. Cantemos entonces la canción, por la razón. Para que sí. Que nada gano con negarlo, que mi corazón es tuyo, aunque te duermas con otra. Ay, 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 que tú no me quieras. Esa bendito sea el tequila, que nubla mi mente y a mí me consuela. Ay, 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 como duele cuando llena la mañana y se va mi borrachera. Un lindo recuerdo que ahora tiene un significado muy especial para mí. Me lo puedo imaginar, don Francisco, en esa misma época, Jenny, en una de sus visitas, cuenta algo muy íntimo de sus comienzos. Eso es verdad, algo que le pasó siendo muy niña y que la hizo temerle a los escenarios. Yo le pregunté si era cierto que no quería ser artista. De niña no, ya de cinco años para acá, en la 99, decidí que esta iba a ser mi carrera y sí, la verdad, ha sido muy difícil, especialmente para las artistas femeninas, ha sido muy difícil mi carrera. ¿Tuviste una situación traumática? Porque tu papá un día te puso en el escenario con 11 años, se te olvidó la letra de la canción y de ahí en adelante no querías saber nada con el escenario. Sí, en un concurso de aficionados, se me olvidó la mitad de la canción, tenía yo 11 años de edad. Mi papá siempre ha sido muy estricto, me regañó muchísimo y lloré, lloré mucho y le prometí que jamás iba a volver a cantar y no volví a cantar hasta 12 años después. Imagínate, le costó superar este incidente porque la regañada del papá, don Pedro, le ha sido dura, difícil, ¿no? Me imagino que sí, don Francisco, pero también, pues, estas cosas duras que nos pasan en la vida son lo que definen lo que vamos a hacer en un futuro, sea bueno o malo, ¿no? Así es. Y en el caso de Jenny hubo muchas situaciones duras que la hicieron enfrentar su vida y su carrera de una manera diferente. Y lo curioso es que habla con mucha naturalidad de todas estas cosas que le pasan en la vida, en algunos casos, pues, hasta con sentido del humor. Bueno, veamos lo que pasó el año 2005 en un programa cuando le preguntamos si estaba enamorada. Ay, ay, ay. Sí, sí, quiero a alguien. Está ocupado el corazón. ¿Habrán campanas de boda? No, no, todavía no, todavía no. Vamos a esperar. Ahora sí voy a esperar a ver qué Dios dice porque he sido bien burra y siempre tomo la decisión yo. ¿Equivocada? Sí, me fijo en lo físico y me he dado cuenta, como dice mi mamá, don Francisco, que tengo un enorme talento para escoger hombres muy malos. Muy malos. Porque creo que el hombre anterior, el marido anterior, todavía le está pagando el sueldo, ¿no? Sí, le estoy pagando manutención, le mando un saludo. ¿Sí? ¿Le está mandando manutención? Sí, me ha tocado. Pero, ¿cómo? ¿Cuántos años de manutención te gustaría casar conmigo contigo? Ay, gran. Usted me va a mantener a mí. Sí, sí, me está tocando pagar manutención. Estuvimos en una relación de ocho años, casados legalmente seis, y parece que me toca pagar manutención por tres años. Tres años. ¿Y eso que dice que estuviste peleando en un hotel con tu novio? No es cierto, en el hotel no peleamos. Sucedieron cosas, pero no fue pleito. Ah, ¿no? ¿Y qué pasó? Después dijeron que alguien te había... ¿Cómo se podría decir? Miren, lo que se hace... Finamente. Me agarró las... ¿Se hace bip aquí o no? Sí. Que me agarró las nalgas. Ya. ¿Y qué pasó? Me agarró las pompas. Miren, no, él no. Lo que sucede es que se intercambiaron los chismes. En la familia Rivera siempre suceden cosas raras. Entonces, en San José hubo un pleito, pero no, eso no fue necesariamente entre nosotros. Una semana después me bajé del escenario y hubo mucha gente alrededor, mucha seguridad y todo, y un muchacho se atrevió a meter mano donde no debía. Yo conecté, volteé, conecté la mano con la cara y mi mano se conectó a la cara de él. Ah, ya. Entonces se hizo el chisme y yo no sé cómo salió con que dijeron que le había pegado a mi novio, pero eso no es cierto. No es cierto.